Somos como los hijos de la ciudad Y la de mi, la de mi, la de mi, la de mi corazón La sopa libertadores, señor señor Tienes que dejar el alma de corazón Tienes que dejarlo todo porque me harán Y ya verás La sopa libertadores, amada Y ya verás No somos como los juntos de la ciudad Y la de mi, la de mi, la de mi corazón La sopa libertadores, señor Tienes que dejar el alma de corazón Tienes que dejarlo todo porque me harán Y ya verás La sopa libertadores, amada Y ya verás La sopa libertadores, amada Y la de mi, la de mi, la de mi corazón La sopa libertadores, señor señor Tienes que dejar el alma de corazón Tienes que dejarlo todo porque me harán Y ya verás Y ya verás La sopa libertadores, amada Y ya verás No somos como los juntos de la ciudad No somos como los juntos de la ciudad Y la de mi, la de mi, la de mi, la de mi corazón Tienes que dejar el alma de corazón Tienes que dejarlo todo porque me harán Y ya verás La sopa libertadores, amada La sopa libertadores, amada Y ya verás No somos como los juntos de la ciudad Y la de mi, la de mi, la de mi, la de mi corazón Y ya verás Y ya verás Y ya verás La sopa libertadores, amada Y ya verás Y ya verás Y ya verás Y ya verás No somos como los juntos de la ciudad Y la de mi, la de mi, la de mi, la de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!